Muy buenas a todos chicos, aquí no me doy en este nuevo video, haremos mi primer setup gaming desde cero Y estoy muy emocionado que lo vean porque es increíble como quedó Y bueno, ya sin nada más que mencionar, vamos al video Mi área de trabajo o la mesa de trabajo tendrá un área de 3 metros por 3 metros Aquí está ya delimitada También tengo el cableado eléctrico por fuera de la pared Ya que se me hace más práctico el quitar y poner lo que se necesite Lo hice con un material plástico llamado CON También tengo unos suyos para que entre ventilación en mi área de trabajo Y reducir la temperatura en los aparatos de mi setup Se marcan los lugares donde se insertarán las varillas de hierro Y se ponen las maderas, donde estará el área de concreto debajo de mi mesa de trabajo En la parte superior, otra área para acomodar equipo o materiales de mi setup Para que quede bien organizado También de concreto para que dure años y felices días Se está quitando un pedazo de piso Para que se afiance mejor el cemento que estará como base de mi mesa de trabajo lateral Junto con los postes de concreto Soporte de mi mesa que dicho sea de paso será de madera exótica Estoy checando en un lugar que tiene muchos tipos de madera Seleccionando las maderas que completarán mi mesa de trabajo en L de mi setup Seleccionada la madera se realizó el corte de la misma Y se le da forma con las medidas exactas para mi setup La madera cambió mucho ya terminada Me está gustando mucho como me presentan la madera Ya lo quiero ver terminada, se ve fabulosa El concreto ya seco y terminado Junto con los postes donde se posicionará mi mesa de madera Esta madera es súper pesada Los leds se colocarán debajo de la mesa y por arriba entre el foam acústico Para completar el condicionamiento acústico Se pondrá tabla roca con un material de fibra de vidrio de color rosa Que aquí se ve en la parte superior insertado en medio de la tabla roca Esto mejorará el sonido de mi setup Mi mesa de madera ya presentada y colocados los leds de la parte inferior de mi mesa De trabajo con la ventilación a través de estos orificios y de la pared Por donde circula el aire desde afuera y viceversa Y bueno chicos estamos en la fase de colocar los foam acústico El leds solo es acomodarlo y ya estaría Así que dos días de trabajo o meses de trabajo en forma DL Que la verdad me gustó mucho ya terminada con el foam acústico Trabajando con sonidos agudos y medios Esto mejorará el audio de mis videos del canal Y me escuchará mejor Las luces leds ya colocadas en la parte superior de mi mesa de madera Con un terminado rústico en las orillas No quise que las dejaran rectas como todas las mesas Porque me gustó como se veía en su estado original Que le da un toque rústico a la madera exótica Esta es mi silla de gamer Que después les presentaré en su respectivo unboxing Y bueno chicos así es como quedó mi setup Pensé que era increíble Y si quieren ver la segunda parte Donde está mi teclado, que es mi ratón, que es mi monitor, que es mi PC Haré el video cuando tengamos 2000 suscriptores Espero que les haya gustado este video chicos Suscríbanse, dejen su like, también la campanita Ya saben Y adiós